Hola, soy Gabriela Romero del Núcleo Anticapitalista del Movimiento. Estamos recogiendo testimonios de lo que hemos vivido en estos últimos días desde la salida de Manuel Merino y la represión policial durante las protestas. En esta oportunidad contamos con la presencia de Joana Azurza, que es psicóloga social, activista en derechos humanos, feminista, y ha trabajado en la Coordinación Nacional de Derechos Humanos desde hace seis años. Bienvenida, Joana. Gracias por participar en esta iniciativa. Voy a continuar con la primera pregunta de la entrevista, la cual es ¿Qué te motivó a salir a las calles a protestar? Bueno, a mí lo que me motivó a salir a protestar fue la defensa de la democracia, fue pronunciarme y rechazar el gobierno que se quería imponer de manera arbitraria de parte de Merino, de parte de los congresistas que lo avalaron y que quisieron cooptar diversos poderes del Estado. En este caso hablamos de este copamiento al Ejecutivo, pero que también se querían copar el poder judicial a través de la elección de los magistrados en el Tribunal Constitucional y querían retroceder diversos avances relacionados, por ejemplo, a la reforma universitaria, a la SUNEDU, entre otros. Hablamos de intereses particulares, de congresistas y de poderes que están detrás, oscuros, que responden y que han puesto al país en una situación crítica. Y en ese sentido, yo alcé mi voz de protesta y muchos jóvenes, hombres y mujeres en general, salimos a las calles a defender nuestro país. Muchas gracias por tu respuesta. Es muy interesante lo que acabas de plantear. La segunda pregunta que vamos a tratar el día de hoy es ¿Qué opinas sobre los abusos cometidos por la Policía Nacional del Perú en las diversas manifestaciones que se dieron en el país? Yo siento mucha indignación. Siento indignación. Me da mucha rabia ver cómo se ha maltratado, se ha violentado y se ha asesinado a dos hermanos, a dos jóvenes valerosos, ahora héroes del bicentenario, Brian e Inti. Lamento mucho que esta situación de crisis política que nos ha arribado los 105 congresistas haya tenido costos tan altos. Yo espero que haya una investigación exhaustiva de parte de una comisión independiente y que se dé una sanción ejemplar, que esto no se vuelva a cometer, que se desarrollen los mecanismos para cambiar esa forma como se hace uso abusivo de la fuerza, donde el grupo Terna no exista, en donde diversas leyes que permiten la protección policial pareciera igual a impunidad. Eso no lo podemos permitir, tiene que cambiar. No podemos volver a esa situación que se ha manifestado ahora, pero que en realidad viene siendo un modus operandi en diversos otros conflictos anteriores y que ha generado duelo, dolor, no podemos volver a repetirlo. Y en ese sentido, creo que además de rechazar la violencia, hay necesidad de reparar a las víctimas. Y yo creo que esa es una agenda que ahora el gobierno que ha entrado de parte de Sagasti tiene la responsabilidad de desarrollar un proceso de reparación y no repetición sobre estos hechos. Muchas gracias por esta parte. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué rescatarías de esta ola de protestas en el país? ¿Con qué mensaje te quedaría sobre ella? El primer mensaje que se me viene es que nos encontramos con una generación del bicentenario que no permite ningún tipo de abuso, que está muy pendiente a la política, al accionar político, que digamos la agenda de la discusión de quiénes son los que nos representan ahorita está en discusión en el sentido de que tengo la impresión de que esto ha generado que muchos jóvenes se interesen en la política, quieran participar de ella, sean vigilantes, hagan uso de su ciudadanía, no se queden callados, se den cuenta que los medios de comunicación claramente tienen también intereses particulares y que felizmente los medios alternativos y las redes sociales han sido aliados para el zar la voz, han sido aliados para la organización, para la resistencia, para la recuperación del país. Veo con mucha esperanza, digamos, la posibilidad de que nuevos jóvenes se involucren en la transformación de un país mejor. Entonces, en ese sentido, me quedo con esta frase de que son una nueva generación, la generación del bicentenario, que viene a transformar y hacer un país mucho mejor. Entonces, en ese sentido, me quedo muy entusiasta y con mucha esperanza en ello. Sí, concuerdo mucho contigo, que hablas de esta generación ha despertado, incluso muchos de esta generación somos los hijos de los que protestaron en los ochenta y los noventa, entonces, bueno, ya tenemos un precedente a partir de ello. Ahora, hacia adelante, ¿qué es lo que esperas que suceda en el país? ¿Qué esperas de algo de nuestros gobernantes? Es necesario empezar a debatir, a trabajar cambios de raíz, cambios profundos que colocan a diversas poblaciones en una situación de vulnerabilidad, de dominación. Es importante empezar a cuestionar la forma como se viene generando la política a favor de quienes, ¿no? Cuestionar la política económica, la política del orden social también, en donde el machismo, hemos visto, sigue siendo una agenda pendiente. Hablamos de una niña de tres años, hace poquito que fue violada y asesinada. Hablamos del racismo, de cómo se vienen asesinando a pueblos indígenas que defienden sus territorios. Hablamos de la suspensión perfecta, del tema laboral. O sea, hay una agenda muy amplia de derechos violentados que hay que trabajar. Que si bien la lucha por la democracia es importante y es un paso primordial para garantizar un Estado de derecho, pero hay una agenda de diversos derechos que hay que seguir vigilando. Y yo espero y creo que muchos de los jóvenes que hemos salido a las marchas, pues también nos vamos a involucrar. Hay mucho interés, he visto, por ejemplo, de revisar la Constitución, porque claro, ha habido también un cuestionamiento a la inmunidad parlamentaria, ha habido un cuestionamiento también a cómo se da, digamos, este concepto de vacancia por incapacidad moral, en donde el Tribunal Constitucional no ha querido pronunciarse, dejando esto en una situación de riesgo para el sistema democrático. Entonces, en ese contexto hay una expectativa de parte de los jóvenes de hacer un cambio normativo en ese sentido, pero hay necesidad de sentarnos a conversar sobre en dónde hacemos esos cambios a nivel más programático, y también, y de manera paralela, cómo sería esto, quién los conformarían. Entonces, yo estoy también a la expectativa de que, entendiendo que este proceso es un medio, un medio para poder construir un país más justo, equitativo, para todos y todas, en donde claramente las estructuras de dominación a nivel económico, a nivel social, a nivel, digamos, cultural, entre otros, pues claramente pueda ser debatido y pueda ser también, digamos, pueda cambiar, ¿no? Donde todos y todas podamos vivir en un país con igualdad de derechos y seamos ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Con todo ello. Genial, muchas gracias por tu valioso testimonio y por todo tu compromiso y la lucha por transformar nuestro país. Me quedo mucho con la idea de que mencionabas del debate de que esta generación ha despertado, pero no solo era despertar, sino también informarnos e involucrarnos políticamente. Entonces, gracias a todos por ver estas entrevistas. No se pierdan las siguientes entrevistas que vamos a realizar y seguimos en movimiento. Gracias. Gracias. Gracias.